Un saludo Tus anteriores Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Vale, Santera Ch ScheSP? Sí, sí, sí. Soy el Marcel, ¿verdad? El Marcel me hace así guiño, guiño, codo, codo. Exacto. Vale, es importante que aquí el problema es que me quedo sola. ¿Me puedes poner una mica la voz? ¿Qué pongo en CERLIS? Pongo, respira, sal. ¿Qué dirás? Thank you. Thank you. Thank you Barcelona. Queda creíble, eh. Sí. Thank you Barcelona. Sí, vuís en francés, a ver. Merci Barcelona. Jo crec que estic anant molt persimoniosa. No tenim tant de temps. Bueno, Carlota, i al tema dels globus com ho portes? No ho sé si cauran els 50 globus. 50 globus has demanat. Sí. La planxa de la roba ja l'he donat al Jordi. Piles, el vestut de totes, la senyorita la Montse, la senyorita la Maria i la Clàudia. No ho faig full, full, full taronja. Crec que no es veient el mateix taronja. Mira, taronja. Uah, com em flipa aquest que és quadrat. Està molt segura, segur que em deixo de bo, eh? Segur que em deixo de bo. Segur que em deixo de bo. Esto me está pagado. De cop y volta he pensat, no he impres la acreditació. No. Hola. Hola. No vegi els noms. Llueixen superbonics. Hola. ¿Voy cabral? Mira, que va ella. Sí. A ver, no. No, justito estàs moc, eh? Justo vas. Hola. Hola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.